¿Cuál es el título de la literatura de la literatura? Se diseñó un método de neuroestimulación, reeducación auditiva, con la cual se utilizaban únicamente dos músicas, las únicas dos que en sus investigaciones pudo comprobar que de verdad tenían un efecto, y esas eran la música de Mozart y el canto gregoriano. Y todo lo que voy a decir aquí, salvo aquello exactamente sacado de la escritura, citas que he buscado, todo lo demás es herencia suya del doctor Alfredo Matiz. Y especialmente de estos dos libros que podéis ver en pantalla, El oído y la voz y Por qué Mozart, específicamente en Por qué Mozart, el capítulo que se llama Por qué el gregoriano. Así que vamos allá, por qué el gregoriano no mura, sino que salva. Introducción, primera palabra, San Marcos 12.29 Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es tu único Señor y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, quedémonos en lo primero, lo que está en negrita, escúchale, Israel. Es decir, todos nosotros nos dice, escucha, es lo primero que debemos hacer, escuchar. Y lo segundo, amar al Señor tu Dios, pero si no lo escuchamos, no podemos llegar a lo segundo. Esto es una introducción. Entonces, la escucha, es evidente que es importante, si ya el Señor nos exhorta así, escucha, es la escucha. Pues si vamos al Antiguo Testamento, tenemos en los Proverbios, capítulo 20, versículo 12, una frase bastante ilustrativa. Oído que escucha, y ojo que ve, ambas cosas las hizo ya ver. Dios nos ha dado el oído para escuchar, y el ojo para ver. Y de hecho, la vista está supercada al oído, solo se puede ver lo que se ha escuchado antes. ¿Y qué nos dice en el Nuevo Testamento? Dios Padre, este es mi Hijo amado, escuchadle. Es casi por decir es un mandato, Dios nos dice escuchad al Hijo de Dios, escuchadle. Entonces, volvemos a ver qué es de importancia. ¿Y luego qué tenemos a los santos? Pues, Santo Tomás de Aquino, en el famoso Ador de Debote, ¿qué dice en el versículo 2? Aunque te fallan, como dice antes, te fallan todos los sentidos, pero basta el oído para creer todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Entonces, el oído solo. Una vez que con el oído creemos, podemos ver, o sea, que el oído la escucha, es lo primero. Y la escucha, ¿dónde está la escucha? El hombre es todo oído. El oído en sí, no solamente lo viene siendo el pabellón, la oreja, sino todo el sistema interno. Es básicamente, por resumirlo en una frase, es una antena absoluta, una antena que nos conecta con el exterior, con el mundo, con lo natural. Nos conecta con nosotros mismos y nos conecta también, por supuesto, con el autismo. Y, además, fijaos si es importante el oído y la escucha que de esta se desgrama, que es el alza y el omega de los sentidos. Es decir, cuando el bebé está en el embarque, ya se ha producido la ojo, el óvulo ya está fecundado, a la cuarta semana se inicia a construir el oído. A la cuarta semana. Es el primer órgano en empezar a ser construido de los sentidos. Y al cuarto mes está completamente funcional, tal y como lo tenemos y lo tendremos durante toda la vida. El primero de los sentidos y también el último, porque todos hemos oído hablar de esas experiencias cercanas a la muerte o personas en coma, que es lo que uno no pierde. La escucha. Han estado ahí, quietas, en coma, sin poder hacer nada, pero lo han oído todo. La escucha ha estado abierta todo el tiempo, porque la escucha es lo que nos conecta con Dios. Entonces, eso es lo primero que tenemos en el vientre materno y lo último que se nos irá. De hecho, en el Salmo 70, el versículo 6. En ti busco apoyo del ser vientre. Eres mi fuerza desde el ser materno. Esto, en interpretación de Biblia, sería literal crudo. O sea, no es simbolismo, no es simbolismo. Ya en el vientre materno, el bebé, el oído ya se le está formando, se le forma el muerto en esto. Ya está buscando al Señor, ya está atento, está escuchando. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones del oído? La más obvia, pues, escuchar, ¿no? Oír, la capacidad oído. Poder percibir los sonidos. Luego también, ¿qué más hace? Bueno, percibirlos y por supuesto procesarlos, que esa es la escucha, es la atención de esos sonidos. Luego, también es el regulador corporal. Es decir, tanto la estaticidad, el movimiento, el equilibrio. La regulación del cuerpo fisiológica. Está dirigida también por el oído. O sea, que no es simplemente escuchar, sino también, como decía antes, la antena absoluta, es la escucha propia, es regular el cuerpo. Por supuesto, esto es automático, pero también se puede hacer a voluntad de enfocarse. Y el tercero, y más importante de estas funciones, y quizás el más desconocido, es que el oído es un dinamizador, es un energizador. ¿Qué hecho queda? Da energía al cerebro. De esto vamos a hablar después, pero para que tengáis, para que os hagáis unas ideas de esto de la energía y cómo va. La recarga cortical, la recarga del cerebro, del córtex, tenemos en nuestro sistema auditivo, tenemos un número X de células sensoriales, las ciliadas, y se distribuyen de graves agudos. Pues fijaos, para las graves tenemos un número aproximado de 100, para los médicos un número aproximado de 500, y para los agudos 24.000. Tómalo, 24.000. Esto significa, evidentemente, es que como sabemos que hay una recarga, ¿la recarga por dónde se va a producir? Si no es por donde más captación tenemos, por los agudos. Y seguro que todos habéis escuchado, habéis estado en una casa o una persona, la voz, ¿verdad? Una voz puede dinamizarte cuando la escuchas, o te puede quedar, es como un tipo de aguante, ¿no? ¿Y por qué? Porque la voz está en el punto medio, que es donde tenemos los dos kilitos, ahí está el lenguaje. Y la voz tiene todo el espectro, tiene agudos y tiene graves. Pero, si esa voz, por defectos de la vida que uno va perdiendo, si esa voz pierde brillo, pierde armónicos, pierde agudos, se queda en grave. Y el grave lo que hace es descargarnos. Por ejemplo, las discotecas, la música, todo es grave. ¿Cómo sale uno de ahí? Completamente extenuado. Es lo mismo que si escuchas en ritmos con todo el que acabas de estimular. Sin embargo, tú vas a un concierto de música clásica, por ejemplo, en directo, uno no puede salir de ahí con sueño. Es que sales, sales del soltante, de ese baño de agudos, de armónicos, que te energizan totalmente. Y eso es efectivamente el efecto que tiene la música. La música puede activarnos y verificarnos, o por el contrario, puede relajarnos y negararnos. Y evidentemente todos conocemos las músicas que hay aquí de hoy y sus efectos. Y no todas tienen lo mismo, y no todas son buenas. Después de la recarga, hablaremos un poco más después. Entonces, muchos habéis preguntado, vale, escuchar, pero y oír no, porque son dos verbos, pero aunque parecen hablar de lo mismo, no, no lo es. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia? Pues la principal diferencia es que en la escucha es un acto voluntario, tal cual. Tú tienes que desear escuchar. Eso es lo principal y lo importante. Es una cosa activa. Tú necesitas tener tu atención y tu energía. Cuando la quitas, no escuchas. Oyes. Sin embargo, para hoy, uno es un oye en función del interés de la persona, de tu personalidad. Esto me interesa más, no me interesa, me estoy en buen humor, lo escucho, oigo más, oigo. Está influenciado por nuestra situación y por nuestra personalidad. Es decir, es selectivo. Tú no te involucras, tú escuchas, porque, bueno, pues, en función de tu personalidad, es selectivo. Mientras que la escucha, implica quitarle tu personalidad. Es decir, deshacerte del yo, del ego, y decir, esto es escuchar. Quedarte con las orejas calientes, o empinadas, como el perro, ¿no? Y eso es lo que nos hace estar en comunión con aquello a que escuchamos. El escuchar. No el estar simplemente, ay, qué bonito, pues, antes de eso decir, pero en verdad estás en tu historia. Entonces, la diferencia principal, la primera, escuchar, requiere únicamente para poder hacerlo el deseo y la voluntad de hacerlo. No hace falta tener un oído prodigioso ni tener un oído musical absoluto para poder escuchar. Dios nos da a todos lo necesario para que podamos salvarnos. Y cada uno nos da un momento distinto. Pero todos lo único que necesitamos es deseo, voluntad. Sin embargo, para oír, sí que hace falta tener buena cucha. O sea, un, perdón, una audición buena, que puedas captar todo, porque si no captas ciertas cosas, encima no pones atención, pues no te enterarás de lo que veo. Esa es la principal importancia. Uno requiere voluntad y deseo, la otra no. Uno es estar en comunión con lo que se oye, lo que se escucha, y la otra no. Y ahora, ¿cómo se inserta esto de las coches en el plan salvífico? Pues, empezamos con esta cita. De San Mateo 13, 15, que tenemos la primera pista. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha encotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. Y aquí sacamos la primera clave. La escucha es una puerta. Vamos con el siguiente. En Hechos 2 Apóstoles, de 16, 14, nos dice, Lidia, que adoraba a Dios, nos escuchaba, escuchando a Pablo. Y, cuando estaba escuchándolos, el Señor le abrió el corazón para que se viniese a las palabras de Pablo. Es decir, el corazón somos nosotros, evidentemente, lo más interno del ser de Dios. y Dios es el que abre el corazón. Es decir, es la gracia, la gracia de Dios es la llave. Siguiente. En Santiago 1, 19, la famosa cita, que cada uno sea dirigente para escuchar y tarde para hablar. recibir con facilidad la palabra sembrada en vosotros que es capaz de salvar vuestra vida. Es decir, la palabra es lo que nos habla. Y aquí vemos ya todo el proceso con estas cuatro cosas. Es decir, estando en escucha, como estaba Lidia a las palabras de Pablo, estando en escucha, si Dios quiere, si la gracia de Dios lo quiere, abre esa puerta que nosotros estamos poniendo con nuestra escucha. Si no escuchamos, no ponemos puerta. Si no escuchamos, Dios no puede acceder a nuestro corazón. Como decía la primera cita, se ha embotado el corazón del pueblo. Porque no han puesto escucha, no han puesto puerta. Entonces, poniéndose puerta, escuchando, la gracia de Dios, si lo desea en su plano, abre nuestro corazón. ¿Y qué entra en el corazón? La palabra. Jesucristo mismo, el verbo encarnado, la palabra. En principio era el verbo. Y este, el verbo, Jesucristo mismo, es el que nos puede salvar cuando entra en nuestro corazón. Así que fijaos si es importante la escucha para poder salvarnos. Si la ponemos, nos abrimos a que Dios pueda salvarnos. Si no la ponemos, pues no. Ha sido importante la escucha. ¿Y qué ocurre cuando uno ya, digamos, está en esta disposición, en buena disposición? Como decía también en la conferencia ayer, ahora mismo no recuerdo cuál, perdón, pero decía, los tres fines, ¿no? Era alabar, servir y amar. Pues uno de ellos es alabar, evidentemente. Una vez que uno se sabe amado por Dios, que le busca, que quiere salvarle, la respuesta natural es alabar a Dios. ¿Y qué es alabar? Alabar no es más que venerar y celebrar con oraciones. Lo que dice en Hebreos 13, 15, San Pablo, por medio de él ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los barrios que confiesan su nombre. Ese nombre es Jesucristo que hemos recibido en nuestro corazón por la gracia de Dios al nosotros escuchar. Eso es lo que ofrecemos. Es decir, Cristo ha entrado en nuestro corazón y nosotros del corazón lo sacamos por nuestra boca para ofrecernos el sacrificio de alabanza. Fijaos si la alabanza es cosa grande, que es ofrecerle al Padre con nuestra voz al Hijo en verbo, en palabra. Y ahora, la palabra. Tiene dos formas, hablada o cantada. ¿Qué vi? Como bien dijo el Padre ayer en la conferencia de los diarios y cantados los signos ¿qué hizo el Señor? Cantados los signos salieron hacia el monte de los oídos. El Señor se cantaba y cantaba con sus discípulos. Además era la tradición ya hebrea y el Señor viene a ratificarla. Y luego ¿qué ocurre en el Nuevo Testamento? ya con los apóstoles. Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios cuando estaban en la cárcel. Recordad. ¿Y qué además tenían los presos? Los presos escuchaban los cantos de adoración de Pablo y Silas. Los presos son todos aquellos que estamos presos del pecado y que no hemos recibido la gracia. Pero estos presos iban por buen camino. Escuchaban. Y por tercero y último nos dice San Pablo también nos exhorta en Efesios 5 y 19 Cantad y salmodead en vuestro corazón al Señor. Evidentemente hay bastantes más pero esta es la que he escogido como más significativa. Cantad y salmodead en vuestro corazón porque es en el corazón donde está Cristo donde está la palabra que hemos recibido por la escucha. Y de ahí sale en ese canto y en ese salmodeo. Entonces bueno vemos que cantar es importante pero ¿por qué? ¿por qué cantar? Y además aquí viene lo controversial. ¿Por qué cantar bien? Primero La música es la esencia misma del lenguaje. Cuando uno ya como es bebé empieza lo primero que hace es escuchar. Desde el nacimiento la especie bebé es todo escuchar, todo oído. Y cuando empieza ya a hacer el comunicado ¿qué hace? Eso no es palabra. es melodía verdaderamente una melodía es música. El sustrato de todo el lenguaje es música. De hecho el español tiene su música. Los anapeles pues que hablan como hablan así unos francés y pues tienen otra música ligada o los ingleses ¡Ay, Charles! ¿Sabías que había pasado esto ayer? Hay musicalidades distintas. Cada idioma tiene una música. Es decir, la música es la base del lenguaje. Fijaos, es importante. Segundo, es el mismo culmen del acto de escucha. ¿Por qué? Porque para poder tratar requieres tener todo tu cuerpo entero en atención a lo que haces. No puede haber una pieza de ti que no esté enfocado sino el canto no sale. Y aún estando totalmente enfocado pasa lo que de todos. O sea, que imaginaos es el culmen de la escucha y si la escucha es lo que más nos lleva a Dios lo que nos permite que Dios siente nuestro corazón esto es estar en escucha absoluta. O sea, que cantar es el culmen. Y tercero, pues, como decía antes, estimula energía del cerebro. Y ahora bien, vamos a ver un poquito de esto. ¿Qué es esto de que estimula energía del cerebro? Los religiosos evidentemente padres que están aquí presentes y todos los que tengan recientemente una cita sola como padre bien decía ayer diario saben que hay pocas actividades que requieran tanta energía que le da como el entrascarse material como bien decía el padre. Distracciones a tu timbre. Tú te pones a rezar y te acuerdas de lo que te dijo a la vecina otro día. ¿Te acuerdas de lo otro? Y dices ¿qué voy a comer hoy? Y luego cae y tú estás diciendo ay madre de Dios estoy... Ayúdame señor a concentrarme. Hace falta una energía brutal y eso como los religiosos no lo sabe nadie. Y claro ¿cómo tienen esta energía? Precisamente con el canto. El canto es lo que más energía nos da. Pero ¿por qué? No es cierto que cuando uno se siente en buena forma y se siente alegre y se siente contento ¿te dan ganas de cantar? Si te pasa algo bueno y estás sultante y ¡eh! Y te hagas de cantar y bueno ¿y qué ocurre si cantas? Vale, cantas. Te sientes más en forma si lo haces bien ¿y qué ocurre? Cantas más. Es un bucle vicioso. Pero claro ¿qué ocurre si tú cantas y no cantas? Tal o temprano que cansas. Y eso sí no hay algún problema vocal o que te haga daño o te molestes o simplemente es que te agotas tal cual. Es que resulta que cuando uno no canta bien no se está aportando la energía necesaria al cerebro para mantener la actividad. Por eso es importante lo de hacerlo bien. Pero ¿por qué? Bien. El doctor Tomatiz entre muchas de las cosas que descubrió el principal de todos los bucles que hay en el cuerpo reguladores es este que os pongo aquí que hay más pero es el bucle audio vocal es decir bucle audio vocal lo que uno produce por la boca lo está recibiendo por el oído no solo por el oído en vía aérea sino también en vía osea entonces tú te estás autopercibiendo y estás a la vez hablando y eso debe de ser una escucha activa mientras uno habla más aún esto ya es en el culmen como decía antes en el canto ahí es donde está totalmente este bucle funciona al tope entonces claro si no funciona si no funciona bien si no te escuchas cuando hablas cuando canta esto no se pone en práctica no se pone en marcha y por lo tanto al no hacerlo tú no estás recibiendo ni por vía osea ni por la aérea no estás recibiendo agudos no estás recibiendo armónicos y si no recibes tu cerebro y tienes las 24.000 células todas dispuestas a captar esa energía pues no te le cargas te cansa por eso es importante no solo porque suene bonito y que suene tal sino por mantenerte despierto porque imaginaos los imágenes por ejemplo una metodora antiguamente antes de el concilio en las como bien el padre que nos llegaba ayer en las rúbricas anteriores los moques cantaban siete veces durante el día y por la noche aquellos que se levantaban durante la noche pues tres o dos o por la mañana antes de la salida del sol o sea cantaban siete horas diarias y por la noche tres un montón ¿no? y uno se pregunta ¿cómo no se cansaban? pues no se cansaban fíjate dos mil años casi y cantando siete horas al día como los benedictinos y podían ¿y por qué? pues precisamente ¿cómo se propagan los sonidos? esas frecuencias de las que hemos hablado pues aquí tenemos un esquema como vemos en el número uno los sonos agudos el agudo es lo que va para afuera es lo que se dirige allá al universo para la noche los medios se expanden en la zona central y se quedan más por aquí ¿y los graves a dónde van? para uno mismo para el propio cráneo todo el hueso toda la vibración porque nos escuchamos vía ósea por eso cuando tú te oyes una grabación tuya dices oye mi voz suena rara yo no me oigo así ¿por qué? porque ahí estamos escuchando nuestra voz únicamente en el plano aéreo sin la frecuencia grave de la vía ósea que nosotros bueno grave y todo pero sin la escucha ósea por eso suena distinto y entonces claro estos monjes fijaos estaban cantando las primeras iglesias las románicas el románico es la acústica perfecta es el templo hecho únicamente para el sonido lo ocurren esas acústicas que como los agudos son los que van se expanden ahí el agudo suena resuena y te ciegas y tú te escuchas sin problema ¿qué pasa si tú no te escuchas? estás un poco perdido es muy importante poder escucharse y además porque si uno no recibe lo que estás sacando no lo recibe tampoco te recargas entonces esos monjes antes el concilio cantaban tantas veces en esos espacios dedicándose exclusivamente al sonido donde la acústica era perfecta la voz el canto era todo bien colocado y después del concilio y la reforma con las nuevas públicas se quitaron horas de rezo se añadió sanamente a la alimentación y lo ocurrió que precisamente en estos monasterios que cantaban de repente antes eran todos rosas sanos como una manzana empezaron a enfermar lo que no habían enfermado antes empezaron a enfermar los monjes más que nunca y estaban más cansados también porque imaginamos cada hora de rezo bien hecho es un chute de energía entonces si a sus monjes que rezaban todo el día un rato de rezo un rato de energía y de alabanza a Dios luego voy trabajo y descargo esa energía y luego voy otra vez a rezar y no vuelvo a recargar además a alabar a Dios es que Dios no lo ha puesto así para eso para que podamos estar todo el día si no lo hubiera pensado así no podríamos estar todo el día hablando por eso la importancia de la acústica por eso la importancia de cantar bien porque si uno no canta bien no se está recargando independientemente ya de lo que suene bonito o suene fiel y todo eso lo importante es que uno no se recarga y por cuarto porque cantaría más bien la famosísima frase de San Agustín esta frase que suele mutilar en el diario aquí y allá y ponen y cantar no San Agustín dijo y quitar bien si vemos que hay cinco palabras aquí das una te caes como cuatro es que más no le puedes quitar fijaos es importante el que canta bien merece dos veces no solo porque la alabanza sea mayor en sí sino porque encima como he dicho antes cantas estás más contento quieres cantar otro leo así que rezas dos veces al final en calidad y en cantidad por ende se alaba más a Dios y ahora como alabar cantando de la mejor manera posible ya lo ves el canto leo bien y ahora voy a explicar por qué según los nombres de Solesmes que por si alguno no lo sabe fueron los que rescataron el canto greoliano porque no es que se perdiera de todo pero estaba bastante en bastante mal en la reforma de Trento hubo muchas cosas buenas pero una de las cosas que hicieron fue retocar las melodías cargarse menismas adulterarlas y eso no vino para mejor no por simplificarlas se cantaron más al revés el peoreno quedó fue picado mientras subían notas músicas sacras hasta que quedó como una cosa y secundaria y los monjes de Solesmes lo rescataron a finales del siglo XIX 1880 por ahí empezaron una labor bibliográfica a rescatar este canto y qué es este canto el canto greoliano como expresión pura voz cantada el canto greoliano en su excelencia es acapella no tiene nada más que la voz porque es la ofrenda de la palabra del hijo de nuestro corazón por la boca a Dios eso no hay nada más que alter eso es únicamente la voz pura voz como música es es el lenguaje del corazón pero por qué es el lenguaje del corazón antes decíamos todos los idiomas tienen una melodía ¿cuál es la melodía del corazón? ¿el canto greoliano? sí es lo que sale directamente del corazón por supuesto insertado en la palabra sagrada y al tener estas dos cosas juntas pura voz y el lenguaje del corazón ¿qué tenemos? la misma liturgia el oficio divino la santa misa por estos motivos hace del canto greoliano la alabanza más santa y más universal pero bien ya os he dicho por qué pero bueno vamos a explicar un poquito más ahora ya no tanto en el plano general sino a la hora que pero por qué el greoliano respecto al cuerpo el greoliano ¿qué es lo que hace? pues que este es el medio más afinado de poner el cuerpo a vibrar bajo los efectos del alma cuando esta está ya libre de estas lesiones anímicas y en unísono con los ritmos que propio Dios ha creado la naturaleza los naturales es decir cuando uno suelta su bagaje de vida suelta las tensiones suelta el estado en el que estás en ese momento el humor el ánimo pues ahora es que no intento voy a que libre de cantar ¿vale? pero si estás triste vas a cantar más o peor no, ¿verdad? entonces desfocar el alma de todo eso para que suene lo más jubilado posible y que esto se ponga a vibrar en el cuerpo porque a fin de cuentas el cuerpo es el reípro del alma entonces si el alma se limpia el cuerpo puede vibrar mejor que lo suenan más ¿cómo? ¿y con qué? con los ritmos que Dios nos ha creado en el estado natural porque todo esto de estar estresado de estar agobiado todo esto son imposiciones que tenemos no es natural en el estado humano todo son imposiciones de la sociedad la cultura en resumidas cuentas no es nada más simple sino natural para el cuerpo a fin de cuentas es el canto mejor elaborado para alcanzar como he dicho el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu porque al cantar el gregoriano es el ser como he mencionado es poco de todo el que canta sin estados sin perturbaciones el ser todo así es como debe de ser y el cuerpo es únicamente instrumento el cuerpo es haciendo la analogía es el violín que suena entonces el cuerpo es puro instrumento nada más no es un actor no hay jesuaridad ni nada más es el instrumento que suena a la panza y bueno por supuesto es una plegaria el gregoriano desde que pinta hasta que acaba es plegaria si le quitas la plegaria el canto gregoriano voy a decir no es ningún signo no es nada el canto gregoriano sin la plegaria no es literalmente nada porque ahora ya sabemos con esto de etiquetar pues ay el canto gregoriano es una música muy bonita porque tú la escuchas y te relajas y que bien te quedas no tiene un efecto claro pero no es eso si hacemos eso estamos hablando de otra cosa y que más tiene que modulan una octava poco corriente no son las famosas escalas mayores y menores que acostumbramos a ir en todo lo que oímos desde la música clásica música renacistista incluido toda la música como vi todas las historias que hay todo está en los mayores y menos en esas escalas el gregoriano está en unos modos que eso no lo escuchamos en general por lo tanto cada vez que lo oyes te pone en un plano que no es corriente y eso es muy importante porque te desvincula de todo lo que es la música a tu alma y eso a fin de cuentas todo para que sigue como decía para que el alma vibre en esos ritmos esenciales efectivamente vibre en posiciones y para que para que este estado nos transporte a donde en la tierra a intentar alcanzar la unión con Dios lo que buscan los santos lo que buscan los místicos y los que todos nosotros como fieles debemos buscar transportarnos a lo más cercano a Dios y claro todo esto implica cambiar de actos empezar con porque la melodía no es la música que acostumbramos a escuchar para cantar encima tienes que estar despojando de todo tienes que intentar estar limpio en la humanidad diaria que todos tenemos implica además abandonar esas diferencias culturales implica decir esto es oración esto no es una música voy a cantar porque voy a rezar porque voy a lavar a Dios quitar todo lo cultural y quedarte con lo único que es cierto que es la lavar a Dios y aquí me cuentas cuando uno hace esto pues tiene unos requisitos para poder hacerse y un efecto voy a poner uno en concreto ¿qué requisitos hay para el canto gregoriano? se puede hacer dos cosas de dos formas o se escucha recanto o se canta y a más cosas tienen un efecto en el cuerpo en el alma en ambas cosas primero para escucharlo para que tú puedas escuchar el canto gregoriano y que esto sea algo que te sirva es de fruto debes sintonizarte es decir la escucha total ponerte en su unión con lo que oyes abrirte despojarte de qué bonito es o qué cosa más grande sino escuchar abrirte sintonizarte con esa música para que resuene eso que tú estás escuchando esa alabanza eso es el requisito para escucharlo sintonizarte sin esa sintonización tampoco tiene tener un periodo de fondo pues bueno no solo ahí no sirve pero no es el propósito al que está dirigido y cuando uno lo canta ¿cuál es el requisito de cantarlo? pues si tiene que salir del corazón y es palabra pues lo escucha una escucha bien regulada porque es una escucha bien regulada de ese bucle audio vocal que mencionábamos antes que la voz emite bien y a la que una buena emisión de voz se puede emitir bien la palabra se hace una alabanza digna de que Dios escuche no queremos que Dios se tiene el miedo ay por favor que este no se calla no queremos alabar a Dios por hacer lo que entonces el requisito es eso una buena escucha para que hay una buena técnica vocal y podamos ofrecer un digno sacrificio de alabanza cantarlo y que efecto tiene principalmente para el que canta que organiza el oído el oído en su totalidad organiza toda la escucha o sea uno ya está organizando el oído para cantarla esa alabanza pero esa cantarla el efecto es que te da más organización o sea tú das y si das bien te devuelve pero es que no solo al que canta le da sino al que escucha también todo se ha dicho al que canta le da muchísimo más que al que escucha pero al que escucha se beneficia también de todo eso que está oyendo en su propio cuerpo porque recordad el requisito era sintonizarse y cuando te has sintonizado y escuchas eso crea en ti el efecto que también tiene el que está cantándolo así que pues estos son los requisitos y los efectos el efecto que incluye y ahora vamos a ver un poco las características en sí de la gloria de lo que viene siendo el canto en sí primero pues tenemos la melodía esta melodía como es siempre sin tropiezos ni brutalidad siempre que esté bien hecho y siempre entre curvas son las cosas armónicas es como decimos el canto de gobiernos es lo natural en sí mismo que se va descubriendo según se va cantando por ejemplo en este introito del 18 el 18º domingo de post-pentecostés la melodía como veis está estructurada en bloques y vais a ver no hay tropiezos ni brutalidad es todo ligado a esa no hay ningún momento que te diga algo o todo va natural se descubre por sí solo mientras se canta mientras se escucha y en esta melodía ¿qué hay? pues hay unas dinámicas de art 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 y también una dinámica textual y por supuesto ambiental, lo que decíamos de la acústica, no hay una buena acústica, no hay dinámica ambiental, si yo captara y no se escuchara, no se mantiene el sonido, se llevó, se dificultaría muchísimo y de hecho eso ocurre en una acústica sorda, no puedes cantar, tal cual, entonces la ambiental también es muy importante, aunque parezca baladín, es importantísimo, de ahí las iglesias románicas, templos de sonido, para el román que cantaba. Entonces, siempre, recordad, siempre ligado, siempre naturaleza es la melodía greoriana, se va descubriendo por sí sola y el ritmo greoriano de dónde está. Pues, muchos autores de Solesmes y otros tantos han sacado teorías, qué es si en el acento, qué es si la palabra, qué es si es el grupo de notas en sí, ahí tiene que tirar el ritmo. Bueno, muchas, cada uno, cada maestría tiene su estilo, ¿no?, según las teorías. Pero, ¿qué es lo que dijo Tomatis cuando estudió el canto greoriano, sus efectos y todo esto? Que el ritmo del greoriano, ¿de dónde sale? ¿De dónde se está produciendo? Del corazón. Antes del corazón, ¿qué está? Porque tenemos ese ritmo, tenemos un ritmo, un diástole sístole, que es la siguiente frase. El corazón tiene un ritmo y la respiración también. Pues, de ahí tiene que partir el ritmo de greoriano. Y, al fin de cuentas, ese ritmo, pues, si es la respiración y es el propio bombeo, al final es un sistema corporal completo. O sea, es el ritmo del cuerpo, en ese estado de serenidad, claro. No, si tú estás alterado, después no vas a cantar. Tienes que relajarlo y ya en ese estado, y entonces fluye el ritmo del cuerpo. Esa respuesta del cuerpo, en ese estado neuronal, hace así. Por ejemplo, aquí, si hiciéramos el ritmo todo cuadrado, forzado. Utro, ce, ce, du, i, 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 i... Pulimiento. ¡Pensá bien que lo aguantes! Uno acaba de dormir. Sin embargo, si llega a uno que, cuando uno está relajado tranquilo, el ritmo sale solo. Por supuesto, se practica y se ensaya. Al principio, uno no se relaja y sabe. No es tan sencillo. Pero el ritmo tiene que salir de la naturalidad, y por supuesto, en la palabra también. Porque cuando hablamos hay una cadencia en el hablar, hay un ritmo en el hablar. Se puede hablar muy atopeado, muy atopeado, muy mental, entonces supone que usa la jefe y así no se entra a nadie nada, pero también se puede hablar tranquilo. Hay un ritmo, pues también influye el ritmo de la palabra. Pero en conjunto es el estado del cuerpo, que por supuesto se pesa con la palabra, es estado apacímico. Y todo esto, este ritmo, esta melodía da una frase, esa frase gregoriana, que cuando se está en ese requisito, cuando se hace bien, se crea una comunicación fuera del tiempo. ¿Por qué además fuera del tiempo? Porque uno está en un templo. Bueno, vayámonos con la imaginación a ese templo, a esa misa. Bueno, es que vamos a estar escuchando. Tampoco me voy a poner yo de templo, de buen canto. Pero, estás en esa iglesia, con esa acústica, todo, esa misa, todo precioso y ese canto, que te olvidas el tiempo, ¿verdad? Es que se te pasa todo volando. Te transporta a otro lugar, fuera del tiempo. De hecho, es la única manera que tenemos, porque el tiempo es esa cárcel en la que estamos. Tenemos un tiempo contado, nos ha dado Dios. Y la única forma de salir un segundito, como sacar la cabeza por la ventana de la cárcel, nos lo da el sonido, nos lo da el canto. Y le alabamos a Dios, pues imaginaos ya qué, ¿no? Pues esto, la frase gregoriana, eso es lo que nos da ese estado de serenidad, ese salir fuera del tiempo. Y aquí es lo que os contaba antes. Se debe una respiración tranquila y apacible. Al ir respirando poco a poco, más larga, por supuesto, será la respiración, más larga se puede hacer la frase, más palabras se pueden meter, más se puede, digamos, degustar. Imaginaos que los monjes de Soledmes, antiguamente, en la tradición, incluso ya antes, cuando no había ni partituras, que toda la memoria, un cantor se tenía que tirar por lo menos diez años para poder aprender todo en el virtudio. Diez años entero. Pues imaginaos diez años de escuchar, de entrenar, porque en principio se aprendía a estar escuchando. El novicio con el maestro. El maestro cantaba y el novicio escuchaba. Y llegaría un día en el que ya cuando el novicio ya había escuchado, se lo sabía, y podía hacerlo, entonces se le daba ya el lugar para que lo hiciera. Pero no sabía la verdad. Siempre la aprendizaje era algo. Se escucha, y una vez que se sabe, ya se hace. Entonces, claro, con estos diez años de entrenamiento, imaginaos que las respiraciones tiene un monje que se dedica todos los días y te vas a cantar. Es que empieza a respirar y sigue respirando, y nosotros ya hemos ido al café, ¿verdad? Claro. Y eso permite hacer unas frases tardísimas. Pero claro, además, por supuesto, en ese estado de serenidad, porque... Yo pongo los mismos ejemplos. Soy persona, como todos, y tú estás para cantar un ensayano y dices, tú estás nervioso. ¿Y qué pasa cuando estás nervioso? Que la respiración, que cuando estás tranquilo, normal, ensayando, es así, está así. Y dices, tú, ay, pero siempre lo había ensayado y voy a hacerlo así, ya no puedo. Claro, porque es que somos humanos y nos pasa, pero luego uno se va relajando y va viniendo ese estado, intentando que venga ese estado de serenidad, y se puede ampliar la frase, se puede hacer mejor. Y esta respiración, ¿dónde se inserta? Este espiral, inspirar, en ese latido del corazón, porque hay más rápido, más lento la respiración, eso influye en nuestro latido cardíaco. De ahí el corazón más lento, todo el cuerpo se serena, porque cuando estamos nerviosos, antes de encargar, el corazón lo que hace es... Tu, 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 tu. Porque, ¿verdad que siempre que se nos levanta? Que puede estar, parece que está muy tranquila y dices, no, pues se respira normal, está normal, pero luego el corazón está... Porque eso es lo primero. La respiración puede influir, pero el corazón en el estado alterado, se desboca. Entonces, todas estas cosas, esta respiración, este ritmo corporal, que es lo que viene diciendo finalmente, es lo que nos permite esa frase, que es esa melodía ligada, junto con ese ritmo, que sale el propio cuerpo, en ese estado de tranquilidad. Eso sobre las piezas, entonces, claro, imaginaos, cuando todo está bien, claro, en el residuo, y nada de eso, pues, el cantó sale natural, y tal cual, se le da al que lo escucha, y el que lo canta lo recibe, terminando aquí un poco... Entonces, creamos que está bien. Y entonces tiene efectos buenos. Esta es la teoría, es la teoría. entonces, vale el gato Gregoriano, ya sabemos que tiene otras cosas, que es de esta manera este tipo, esta melodía, pero son piezas que me llevan y acaban, evidentemente ¿y para qué se han creado estas piezas? pues haciendo un poco una síntesis de todo lo anterior finalmente la pieza Gregoriana, que es ese texto de la Sagrada Escritura expresada en la onza finalmente, en el plano fisiológico no es más que la respuesta del propio sistema neuronal del cerebro autónomo y neurovegetativo de todo el sistema nervioso es la respuesta que este cuerpo da en todos sus verbos ¿cuándo tiene intención a la mano? por eso Gregoriano, si no es plegariano, es nada no había, no había, si no hubiera habido un monje, o un religioso o un cielo, deseando a Dios, no habría surgido Gregoriano, habría surgido otra cosa ¿y qué para esto salió? pero además, ¿pero por qué? ¿para qué? porque cuando uno canta, ¿qué hace? comparte lo que canta por eso cuando se canta en foro no estás cantando solo estás cantando con más e incluso puedes estar cantando en foro puede haber gente que está escuchando se comparte con todo con el que lo oye con el que lo canta y para qué se comparte para que ese estado en el cual no está el alma limpia tranquilo relajado eso se transmite al que lo escucha y ¿qué es lo que hace? poner en sintonía su cuerpo con el tuyo entonces si os fijáis el cantar y escuchar el canto o las dos cosas con atención con sintonización lo que hace es que todos los cuerpos se sintonizan en el mismo estado evidentemente si se dan los requisitos que hayamos hecho previamente si el cuerpo desde escucha se pone en sintonía si trata de sintonizar y escuchar evidentemente si tú no haces eso no escuchas lo que decía antes la cita de de lo biblio el icono entonces no vas a compartir ese estado pero cuando todo se da finalmente lo que se está haciendo es comunión en comunión con todos los que están cantando o escuchando ese es el objetivo final de las piezas greorienas que todos tienes en distintos rangos y grados pero todos hijos de Dios entremos en comunión ¿y esto qué tal? pues una perfección difícil de superar esto no lo dan otros cantos al nivel de la pedagogía porque no vamos a decir no, vamos a quitar todo el resto de la música sacra no no estoy diciendo eso lo que sí que estoy diciendo es que el medio más refinado de todo lo que hay y el único además que viene de nuestros padres de tradición directa desde la escucha fijaos desde los propios apóstoles que ya lo escuchaban porque ya lo escuchaban en una sinagoga y eso de sus padres de los padres de los padres pues así por escucha hasta nuestros días imaginaos es importante el greoriano nos viene desde la escucha del primer padre desde esa escucha de escuchar a Dios que era la barba una preparación difícil de superar porque además este canto que tiene siglos y siglos no ha perdido nada de su moda si es tan vigente no ha pasado de moda no como otros cantos que pues a lo mejor el nacimiento pues te gusta más o menos pero corresponde a lo que había en una época tiene una expresión de una época o no hablar ya de otros tipos barrocos en fin todos tienen una musiquilidad de una época sin embargo el greoriano es intemporal no tiene época porque es lo primero tiene varaciones por supuesto varaciones temporales en función de el que ha compuesto ese canto y también pues varaciones en función de la liturgia no es lo mismo un canto de alabanza para la época del viento que por supuesto pues para Pascua o para para la pasión evidentemente eso también influye pero todo se inserta dentro de una arquitectura que es atemporal y por eso permanecen universales a día de hoy el canto de alabanza sigue siendo el canto universal de la iglesia que no ha pasado de moda ni pasa de moda aquí he puesto una imagen esto es de un coral un micro coral ya por el como está de un hábito de la notación evidentemente no es un antiguo o sea antiguo sí pero no de los de los primeros digamos porque como se escribía todo sin línea en rayitas en fin aquí está todo ya muy organizado pero si nos fijamos vamos a ampliar un poquito esto que tenemos aquí pues todos los que hemos estado ya hemos tenido ya la condición de estar en una misa de navidad hemos oído el intro y todo el cuerno a tu ses y si nos fijamos miramos los cuadraditos y esta es cual la melodía que tenemos hoy en los libros en el libro suar y en todos los libros de cantos la misma exactamente lo mismo estoy leyendo lo de los cuadrados fijaos lo mismo y esto viene ya está escrito pero antes estaba en la memoria luego se plasmó y desde el origen hasta hoy tal cual y sigue embelesando igual que embelesaba antes sigue llevándonos a Dios como nos llevaban a los primeros cristianos así que nos ha servido a muchas razones hay que ser espectador para no querer aceptarlo vamos a la conclusión recalculándolo todo la palabra el verbo divino Jesucristo mismo a través del canto gregoriano recordamos cuando lo escuchamos abrimos la puerta la gracia de Dios nos inserta la semilla en el corazón y nosotros alabamos con el canto gregoriano Dios vuelve a salir de nosotros y esa palabra además se encarna en el canto porque eso no verdad que no lo he comentado pero cuando todo tu cuerpo entero está en sintonía con la palabra sagrada que estás cantando tu cuerpo entero es la palabra todo tu cuerpo entero está hecho uno para la palabra o sea verdaderamente es el verbo encarnado evidentemente no es que entendéis la teoría es el propio Jesucristo en esa palabra que habita en nuestro corazón que se sintoniza con todo nuestro cuerpo y por lo tanto al estar en todo nuestro cuerpo es el verbo encarnado y que hacemos entregar el verbo entregar a Cristo a todos a Dios Padre primero por eso se ofrece por un lado una alabanza la debida alabanza que le debemos a Dios para su mayor gloria porque aunque nuestros cantos y alabanzas no le dan nada pero podemos hacer nosotros criaturas de Dios sabiéndonos amados y salvados por él alabaría para su mayor gloria y por otra parte en el que escucha se siembra la palabra esa palabra que se está transmitiendo encarnada cuando todo está bien encarnada se transmite por el cantor el que la está escuchando recibe la palabra cuando pone esa puerta la gracia de Dios si lo desea hace que le toque el corazón por eso el gloria no es el canto que más personas ha convertido ¿cuántos testimonios de protestantes han entrado a una iglesia se han sentado han escuchado tanto Gregoriano y han dicho esta es la verdad este es verdaderamente aquí está el Hijo de Dios aquí está Dios Padre aquí está la Trinidad y su Santísima Madre ningún otro nace como Gregoriano para esto no ha tenido el efecto que ha tenido Gregoriano y entonces sabemos que cuando lo escuchas tiene un efecto en tu cuerpo como como compartíamos antes la palabra se comparte y el que la escucha sintonizado su cuerpo se beneficia del estado de tranquilidad del que tiene el que la canta es decir tiene un efecto en el cuerpo que es bueno sano cura pero es que vamos no solamente se queda ahí no solo se queda en que te ponga bien y te cure sino es que te salva para la salud eterna por eso el título que es un poco que te muela es el gronero no cura salva pero espérate sí, sí el Gregoriano cura cura Tomatis lo demostró con el método que creó con el Gregoriano cura pero el propio Tematis lo decía sí, cura pero eso no es todo va más allá el Gregoriano salva así que gracias por vuestra escucha aplausos 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 gracias por ver el vídeo con el T-G Gracias por ver el video.